hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno hoy tenemos acá a la mano un samsung adss gente con un problema de seguridad con cuenta de google en este caso gente les puedo explicar bien claro es que ya play server shading no funciona y he visto también los comentarios que han dejado que el archivo ya no está disponible en el teléfono es cierto gente claro que lo vamos hoy a solucionar esa parte para eso primero vamos gente a hacer a tener nuestro programita de samsung frp 2020 que yo les voy a dejar el link para que lo descarguen y bueno gente una vez que lo tengan pues descargado y descomprimido lo van a ejecutar como administrador yo les voy a dejar en winrar para que se puedan descargarlo lo ejecutan en su computadora lo extraen y lo ejecutan listo gente acá pues van a tener con su cable usb conectado a la computadora y su teléfono conectado a wifi gente entonces para hacer el proceso listo gente acá vamos a conectar el teléfono ahí lo tenemos y vamos a dar clic acá donde dice bypass frp gente y lo vamos a dar en ok ojo hay que tener el teléfono conectado a wifi para solucionar ese problema gente que tenemos listo acá le damos en ver gente ahora una vez que estamos acá gente vamos a hacerlo directo gente y rápido miren una vez que estamos acá gente vamos a escribir acá en el buscador gsm neo gente esta es una página de los cracksillos de gsm neo entonces vamos a cala a la primera página lo abrimos donde dice tools gsm neo listo gente ahora acá gente como ustedes pueden ver también podemos instalar lo que es play service hidden para colocar un patrón en este caso yo me voy a esta aplicación para instalar en este caso para eliminar la cuenta de google y como tú puedes ver lo vamos a dar a instalar por lo general te va a pedir una cuenta de samsung account hay que iniciar sesión acá por ejemplo lo voy a dar a instalar y ahí te dice que este contenido ya no está disponible en tu teléfono gente que vamos a hacer entonces hay datos muy importantes gente hay que tener paciencia para eso como tú puedes ver este está saliendo esto entonces como ya no podemos instalar play service hidden vamos a hacer lo siguiente vamos a aceptar y vamos a regresar hacia acá gente esta pantalla de los cracks de gsm neo listo gente una vez que estamos acá vamos a instalar quickshot cut maker gente lo vamos a descargar lo instalamos no lo abrimos lo dejamos ahí que se descargue listo y ahora vamos a instalar acá esta aplicación de color amarillo que sería gestor de archivos y en este caso como ustedes pueden ver yo ya lo tengo acá instalada ustedes lo pueden instalar por ejemplo lo pueden instalar les va a pedir una cuenta de samsung account hay que iniciar la sesión gente para no tener ningún tipo de problema ahí ya se descargó la aplicación entonces que va a ser gente acá lo vamos a proceder a abrirlo listo te va a salir así los documentos por lo general si que no te sale vuelve hacia atrás y vuelve a abrir la aplicación y acá vamos a ir donde dice download ahí lo tenemos gente hemos descargado el quickshot cut maker ojo que hay tres archivos pero yo solamente lo voy a utilizar uno listo acá lo vamos a instalar esperamos entonces que se instale listo gente y se lo vamos a abrir listo le damos en aceptar y acá gente vamos a buscar la siguiente aplicación que sería ajustes gente vamos a ver ajustes listo a ver vamos a ver gente donde tenemos ajustes y acá lo tenemos listo acá nos vamos a ubicar en esta en esta parte gente para hacer el proceso entonces ya listo gente entonces vamos a buscar la opción chose screen log gente entonces hay que tener paciencia para encontrar gente de esa opción entonces vamos a venir desde el fondo gente buscando esta opción en este caso sería acá lo que te va a aparecer con el nombre de chose screen log sería la letrita que está debajo de ajustes la que está más color un color más altito no ahora vamos a buscar en este caso dice servicios instalados gente así les va a aparecer el nombre entonces de la aplicación chose screen log vamos entonces a buscar gente rápidamente ahí tenemos hay que tener paciencia gente para poder encontrar esa aplicación ya que en muchos casos aparece en el principio pero en muchos casos gente no lo podemos encontrar así al principio tenemos que buscarlo gente ya así es que también pueden ponerlo arriba en el buscador normal eso es normal gente ya que ahí les va a permitir hacer más rápido nosotros vamos a buscar de forma lenta para poder comprobarles que si es verdad gente acá tenemos chose widget como ustedes pueden ver pero no lo es entonces vamos a buscar chose screen log que está más creo más o menos por la parte más arriba a ver vamos a buscar gente listo gente acá lo tenemos con ustedes pueden ver la palabra lo voy a acercar chose screen log este tenemos que buscar gente en ajustes que vamos a hacer gente vamos a dar clic ahí y le vamos a dar donde dice pruebe listo gente acá nos pedirá pues que ingresemos un patrón no entonces vamos a colocar un patrón una zeta y confirmar listo eso sería todo de todas gente como le estaba repitiendo gente hay que hacer el proceso que yo he hecho en el video y bueno pues ayúdenme con suscripción y ahora sí gente ya podemos reiniciar el dispositivo y vamos a ver que está el patrón lo va a reemplazar a la cuenta gente vamos a reiniciar nada más ahí vamos a esperar a ver gente ojo es la solución definitiva cuando no te aparece google play service o caso contrario cuando te dice que el contenido ya no está disponible gente hay que ser un poco pacientes para hacer el proceso ya que eso toma tiempo como ustedes pueden ver yo estoy dando lo máximo por ustedes para que puedan solucionar su proceso problema cada día gente y no olviden pues suscribirse a mi canal pues gente un gran like para el gran video gente ya les veo siempre vamos a esperar entonces que se reinicie el teléfono listo gente ahora ya estamos en el teléfono vamos a colocar el patrón disculpen gente si es que las niñitas están grandes se recuerden que los héroes llevan las manos manchadas por el trabajo y es que no se preocupen ustedes no les va a incomodar nada solo que vamos a empezar a configurar el teléfono gente de una forma rápida gente si ustedes supieran yo trabajo la verdad en un servicio técnico y a veces no puedo tener esas manos limpias entender gente ahora si vamos a configurar damos el siguiente acá siguiente nos dejamos que se conecte a la red y acá dice buscando actualizaciones espero gente suscripción como ustedes pueden ver hemos solucionado cuando play service hidden dice que no está disponible nuestro teléfono entonces gente ya sabemos cómo hacerlo para solucionar ese tipo de problema acá dice que esperamos un momento porque va a comprobar información listo ahí dice comprobando información gente y nos va a pedir el patrón lo ponemos entonces no que sería una zeta y eso sería todo gente entonces ya estaría eliminado la cuenta de google de samsung a 10s cuando no te aparece google play service gente espero que se suscriban a mi canal un buen like gracias a todos ustedes por el gran apoyo y condicional que me están brindando gente yo sé que la verdad es muy poco lo que yo les comparto con ustedes pues porque obviamente el tiempo a veces no me da pero si cualquier duda gente pueden visitar mi página de facebook también o escribirme al número whatsapp gente que está ahí en en la cabecera de mi canal pueden ustedes chequearlo y ahí pueden ver todo eso gente y cualquier información me pueden escribir nada más ya que yo les voy a dar la solución gente ahí está terminado su último retoque es el dispositivo para que ya pueda llegar al inicio gente esto es la última seguridad gente este es un vídeo 100% práctico para ustedes lo puedan hacer y así puedan disfrutar gente de varios beneficios no que te trae bueno eso fue todo gente ya acá terminamos la configuración y ya no nos vamos gente nos vemos en el próximo vídeo